Y bueno, pues yo tenía mucho anhelo y se lo dije desde hace más de dos años y por razones, motivos que no son ajenos, que son ajenos a nosotros. Pues hoy no puedo, si no puedo, estoy grabando, tengo que hacer el dicho, tengo que hacer cuánto. Pero por fin él me dio el día y dijo, hoy puedo ir contigo y hoy está aquí. Su esposa, Ingrid, no le gusta pararse en escenario. Y cuando yo le pedía a Sergio Corona que podía invitar a su esposa, y me dijo, no, mi esposa no va a ir a develar tu placa, voy yo solo. Le dije, pues solo no vienes. Pues si tú te atreves a decirle a Ingrid que venga, él te va a decir que no. ¿Qué hubo de ser? Ella dijo, sí. Malo. Entonces, señora Ingrid, si nos hace el honor de subir a este escenario. El señor Sergio Corona. Me ha hablado, ¿qué, qué? Enrique. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estoy speaking English. ¡Ah, bien! Oye, qué padre, ¿no? Ah, sí. ¿Eh? ¿Cómo? Va a querer el hipercambio de pareja, su criona, ¿no? A ver, ya. Con cargarito. Vale. Pues vamos a develar las placas, ¿no? Es una placa nada más, ¿sí? Este, tú te tienes que poner aquí, porque si no, pues no. Pero díganme algo antes, los angachos. Pues mira, yo recibí hoy una cantidad de palabras que no uso. Pero me cae que las voy a empezar a usar. Me cae que sí. Ok. Ahora tú di algo. Ah, te doy mi bro. Algo. No, pues, ¿qué puedo decir? Que el amor a tu actividad, a tu profesión, a todo lo que haces a tus inquietudes, realizar esta obra con todo lo que has escrito, con todo lo que dices, con todo lo que nos haces meditar y todo esto merece una ovación permanente. Muchas felicidades. Gracias. 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 A la de tres, nos ayudan a los tres. Y dice, una, dos, tres. Yo vine, estaba en mi oficina y dije, yo me escapo. Y no me vine en avión, sino llegué a la tapo, para poder admirar a esta gran obra, Gazapo. Esto se suele leer, ¿verdad? Yo lo que alcanzo a leer son Gazapo 500. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí te lo he hecho. Ah, sí, sí, ok. No te digo que te la tomo por el... No, 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 no. Digo, si tú quieres, ¿no? O sea. Bueno. El mago Frank es Francisco Suárez en la historia de Gazapo. 500 representaciones. Actuación especial, Enrique Suárez Olmos. Original de Francisco José Suárez Rosas. Dirección Rogelio Guerra. Y Julio César Show. Perdón. Ahora no me gustaría pasar, por favor, señor. Julio. Y este, César Show, por supuesto. Venga para acá, campeón. ¡Bravo! Si puedo hacer un paréntesis aquí. El señor Rogelio Guerra ha visto la obra diez veces, pero en la primera que la vio me dijo, te invito a la casa. Así tuve la honor de conocerlo, fuimos a su casa. Y me dijo, me gustó mucho la obra, pero ¿sabes qué? Nadie en la vida, ni el propio poeta, se sabe sus poemas. No los digas de memoria, porque yo los decía de memoria. Y yo decía, haz la finta como que lees. Y haces como que, ay, no tengo lentes, y los pides. Y ponle actuación, ponle cerebro, ponle muchas cosas. Y me estuvo toda la tarde en su casa maravillosa, dándome consejos. Y todos, quiero que sepas que los apliqué. Y Julio César Show, cuando mi hijo llegó, me dijo, déjame moltearlo, déjame ponerlo, déjame hacer luces. Y fue el director, Julio César Show, de Enrique Suárez. ¡Bienvenido! Tenía que decirlo, muchas gracias. Y seguimos, por favor. Sigue, sigue, sigue. ¿Le seguimos? Sí, aplausos hasta el final, para que... Asistente de producción, Víctor Atillano. Escenografía, Juan Cepeda. Jefe de foro, Eric Anaya. Jefe de tramoña, Miguel Ángel Fernández. Iluminación, Fernando Vidal. Audio, Ramiro Tobar. Dirección administrativa, José Luis. Gutiérrez, administración y taquilla, Mariana Flores. Y te falta lo de abajo. Y, gentilmente, develaron esta placa con gran admiración, con gran respeto y con un aprendizaje maravilloso. Marta, por don Roberto, no vino, sino que... Marta y Leopoldo García, por lo polo. 25 de febrero de hoy. Sergio Corona, Ingrid. Bueno, pues, muy agradecidos. Quiero decirles que 500 representaciones para muchas obras de teatro es nada. Pues, yo viendo el periódico mil representaciones, cinco mil. Quiero decirles que 500 representaciones, en este caso, son 10 años de trabajo continuo, semana con semana. Porque si la semana tiene 52, si el año tiene 52 semanas, me tardo un año para hacer 50. Porque descanso dos. Entonces, para mí representan 10 años de entrega, de agradecimiento con Dios, con mi familia, que me aguanta, con tantas cosas que me ha dado esta obra y por eso la continuo. Quizás no sea una obra con un éxito tremendo en taquilla, pero sí, si alguno de ustedes a partir de hoy cambia de actitud a su pareja, si una señora de cincuenta y tantos dice, claro que puedo seguir amando, esta obra queda como la primera vez nuevecita y en espera de mucha gente más esperando a su recomendación. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Buenas noches. El señor Francisco Suárez. Es miembro de la Casa del Actor. Ustedes saben que la Casa del Actor es la casa de descanso de los actores de la tercera edad. Entonces, yo traigo un encargo. Los 44 huéspedes de la Casa del Actor y el patronato de la Casa del Actor, IAP, Mario Moreno, otorgan el presente reconocimiento al mago Frank por su apoyo, creatividad, talento y cariño en favor de los artistas de México. Mati Buitrón, presidenta vitalicia. Julieta Bracho, secretaria. Junta de Asistencia Privada, México 25 de febrero de 2015. Gracias. Gracias. Gracias.